Yo vivo acá en Vistermosa, les saludo a ustedes la voluntad de representar a su comunidad, eso dice mucho de ustedes como ciudadanos, aparte de tener sus propias problemáticas como resolver nuestros temas familiares, personales, también tiene que ver cómo resolver problemas de la sociedad, de tu entorno donde usted vive y eso nos da satisfacción, porque pone un granito de arena para que este pueblo, esta parte de la Banda de Silcayo se siga desarrollando. No duren de que tienen un aliado nuestro, creo que estamos coordinando para hacer una construcción acá de acceso también con concreto, para que tenga más acceso acá a este sector. Que no es una inversión grande, es solamente una cuestión de coordinar para que ustedes, con la mano de obra de ustedes y los materiales que podamos tener, se puede hacer otro acceso más y puedan tener mayor facilidad de ingreso y no puedan de repente tener riesgo de accidentarse porque allá en la parte también necesitamos mejorar. Nosotros encontramos sin ninguna compactadora, hoy tenemos dos compactadoras, el año pasado hemos comprado uno, una marca Mercedes Benz, 10 años ha estado en el cachón municipal abandonado una compactadora y nosotros ya la hemos repotenciado y ya está trabajando como dos, tres meses. Lo que nos cuesta reparar que no se operan creo que los 70 mil, solamente en estos dos, tres meses está trabajando con eso, no va a ser pagado. ¿Cuántos años ha estado allí perdiendo oportunidades? Nos tenemos que repotenciar, encontramos ni la motonibradora, ni el cargador, todas las máquinas se están repotenciando. Vamos a dejar nuestra gestión con todas las máquinas en buen estado y trabajando. La limpieza pública queremos mejorar considerablemente, vamos a construir de la mano con ustedes canastillas para poner los residuos sólidos en lugares estratégicos donde no ingresa el carro de colector. Y a su vez el día de ayer nos han aprobado un crédito de Banco de la Nación, hoy día nos han depositado ya medio millón de soles para adquirir un rodillo. Pero obviamente que tenemos que comprar de marca, o de marca o nada. Para que ningún funcionario, o nadie pueda decir que haya existido alguna manipulación, o sea, comprar cualquier tipo de maquinaria y que solamente nos sirva en nuestro periodo. No, esta maquinaria debe servir 10, 20 años al servicio de nuestro distrito de la banda de SICAI. Vamos a mejorar mucho, vamos a mejorar mucho el tema de las calles. Vamos a partir, cuando ya tengamos nuestro rodillo, vamos a contratar dos operadores de rodillo, dos operadores de motos y lideradoras, dos operadores de cargador, para trabajar sábado, domingo, y tenemos que trabajar en las noches, en las noches vamos a trabajar. Porque la banda es tan grande, es tan grande la banda de SICAI, que necesitamos trabajar así, necesitamos trabajar fuerte, intenso. Realmente estamos gobernando en un momento muy difícil, pero a pesar de ello, estamos gestionando. Con el alcalde Tey del Águila vamos a inaugurar de aquí a poco el puente Cusco. Ese puente quizás no se hubiese hecho si nosotros, como gobierno local, no lo hubiéramos transferido, lo hubiera ejecutado a nuestro alcalde Tey. La obra Maukayacta, que también ya está a punto de terminar, estamos en un 70, 80%. Tenemos un puente para unir SINAMIPAMPA, que es kilómetro 32, carretera Terapoto y NIMAGO. Lo estamos haciendo con el gobierno regional, pero ese proyecto luego lo hicimos nosotros. Cuando nosotros nos comprometimos acá al frente de muchos de ustedes, dijimos, no importa quién le haga el agua, lo importante es que se haga el agua. Vamos a inaugurar el agua potable de Bello Horizonte, el Nuevo Horizonte. También la Girón Recreo, estamos 300, 400 metros de asfaltado, también para buscar conectar vías de mayor transitabilidad. Hemos estado arreglando muchísimas calles, no hemos llegado a todos los lugares, es verdad, los caravanes son demasiado grandes. No hay otro gobierno que haya arreglado tantas calles como lo hemos hecho nosotros. Lo estamos haciendo, ahorita estamos en Bello Horizonte, con seis máquinas del Ministerio de Vivienda, que casi dos años están acá en las máquinas. Seguimos mejorando los días, de los caceríos, ustedes pueden caminar, ha habido un cambio significativo de mejora del acceso a los centros de producción. Vamos a seguir haciendo, para los caceríos, para la asociación de vivienda, vamos a seguir invertiendo. Bien, tenemos dos proyectos importantes que estamos elaborando, estamos terminando el primer expediente de agua potable para las 13 acciones de vivienda en la parte alta. Y me comprometo, presidente, y vamos a agendar, quiero caminar con ustedes, con todos los vecinos, dirigentes, desde el puente de acá, del puente Cumbasa, también estamos, ¿no? Sector, este, para irnos ya a Santa Rosa, ¿no? De la IE por allá. Todo este sector no tiene agua potable en el estado, todo, todo este sector. Y no podemos hacer un proyectito para cada uno de ustedes. Vamos a armar un proyecto de agua potable para, desde las Pampas de San Anguillo, para que nos dé agua, porque esta es una gran ciudad. Ahorita estarán asentados por lo menos 5.000, pobladores 5.000 a 6.000. De aquí a unos par de ahí vamos a tener de 15.000 personas más o menos viviendo en toda esta margen izquierda, de la carretera que es viniendo de allá y de acá subiendo la mano derecha desde el puente, por acá. Y estamos en agua de calidad. ¡Gracias!